... Julián, bienvenido a la Caja de Música de nuevo. Esta vez un escenario, uno o varios escenarios, no sabemos, muy diferentes y que tú te vas a encargar de recrear. Cuéntanos cómo. Bueno, encantado de estar otra vez en la Caja de Música. Pues nada, yo en realidad, el conflicto de mi personaje es que soy don Diego Velázquez, que está en el presente, que se sabe el mejor pintor de todos los tiempos y lo tienen en el Ministerio Haciendo Retratos Robots. Y entonces eso es lo que a él le emputa y él quiere participar y quiere conocer, por ejemplo, a Picasso, que admira muchísimo porque como está en el presente, pues lo conoce, conoce su obra y tiene ganas de conocerlo, participar y entonces siempre ando un poco a las grescas con el personaje de Jaime Blanch, que es el jefe del Ministerio, y pidiéndole por favor que le dejen participar en las misiones. Hablaban también que lo más frustrante de un artista de la época es que conoce perfectamente, gracias a los libros, cómo va a acabar su vida, sus logros, sus fracasos. ¿Eso es un reto para el personaje? ¿Está frustrado en cierta manera? Sí, bueno, lo divertido del personaje es eso, porque Velázquez es un tipo, no se conoce mucho de él, pero viene de una familia casi pobre de Sevilla y consigue ser el pintor del rey, pintor de la corte, consigue la Cruz de Santiago, que es un título noble y que es lo que él siempre ha perseguido toda su vida. Y esto se junta a que se sabe que ha influenciado luego en movimientos de pintura como el impresionismo, o Manet lo nombra como el pintor de pintores, entonces su ansia de ser siempre más, y además habiéndolo conseguido, hace que sea un poco excéntrico y que lo tengan en el Ministerio con los retratos robots. Ahí metido en el equipo. Siempre está ahí peleando. ¿Y esa mano con la pintura es de Julián? ¿La ha aprendido de Velázquez? ¿Cómo va eso de los retratos robots? ¿Son tuyos? No, yo pinto muy mal. ¿Y qué tienes de Velázquez? ¿Ha habido algo que él hayas aportado de ti? Hombre, soy yo con mi interpretación del conflicto del personaje, o sea que siempre voy a poner cosas mías. ¿Y qué es lo que más te ha enseñado un personaje tan pintoresco y tan diferente a los que has venido interpretando hasta ahora? Pues, ¿qué me ha enseñado? Pues, no sé, pues que es un tipo que eso, lo que decíamos antes, que con mucha ambición. Siempre, yo creo que Velázquez siempre quiso ser más de donde venía y como pintor llegó al top de lo que se puede llegar en esa época siendo pintor y luego es la historia, vamos. Y además con un afán muy fuerte por querer ser noble. Y a Juliana, ¿en qué época le gustaría que él estuviéramos haciendo esta entrevista? Pues la verdad es que no, esta época no está nada mal. Yo la verdad es que estoy contento de vivir esta, con la crisis y con todo lo que se habla. Yo creo que vivimos en la mejor época o de las mejores, donde la gente es más, no sé, donde hay mejor calidad de vida, a pesar de lo que os está ocurriendo. Y si Velázquez, si tuvieras la oportunidad de encontrarte con Velázquez aquí en la rueda de prensa del Ministerio del Tiempo, ¿qué le dirías o qué te diría él? ¿Cómo sería ese encuentro? Pues, hombre, intentaría empaparme de todo el talento que tiene, porque la verdad es que yo soy muy fan de Velázquez antes de encarnar a este personaje. O sea, que empaparme del tanto talento que tenía. ¿Y alguna vez soñaste hacer el papel de Velázquez? Si yo la admirabas, a lo mejor pensaste, si algún día me toca un papel... El caso es que ya lo hice una vez en mis inicios, porque yo inauguré, bueno, yo participé de la inauguración de la Isla Mágica, el parque temático que hay en Sevilla, que recrea el siglo XVI o XVII. O bueno, varias épocas, recrea el parque. Y yo me eligieron de Velázquez, y yo hacía de Velázquez ahí. ¿Será que tienes cara de Velázquez? ¿Será que un aire me doy al muchacho? Muy bien, Julián, pues espero que coseches muchísimos éxitos siendo Velázquez y que los disfrutes como Julián y como era el actor que eres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, siempre un placer estar con vosotros. A nosotros. Gracias. 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 Gracias.